A ver, yo creo que aquí hay una hipocresía mundial, vamos, por parte del PSOE, porque ellos, digamos, cuando... Y de la Unión Europea. Y de la Unión Europea, por parte del PSOE, porque cuando han sido gobierno, ellos han puesto las concertinas y todo esto, y ellos saben que a una de dos... Ana, me disculpas que ya la tenemos preparada, miradlo. A esos 15 emigrantes que han muerto... Tiroteados en el mar. Que efectivamente, tal y como decían las ONGs y los propios inmigrantes irregulares, se disparó con balas de fogueo, con pelotas de goma, me da igual, se disparó a inmigrantes que estaban en el agua. Bueno, es que no da igual esto, pero no se disparó contra los inmigrantes. Lo que me parece absolutamente inapropiado es utilizar la palabra tirotear sin decir nada más, porque evidentemente se entiende que parece que han tirado con fogueza. Perdona, Ana, tienes la palabra. Se dijo así, no se ha rectificado, ni se ha pedido disculpas. A mí me parece que es muy grave, es un parque. El tema del tiroteo lo tenía que haber rectificado incluso antes de ver las imágenes, porque todos sabemos que no se tiroteó en el sentido que uno entiende el PSOE. Pero en el momento tú habías dicho que no se había dicho. Sí, se ha dicho. Y si no llegamos a tener la cinta, no se hubiera dicho. Yo no lo había oído. Has negado taxativamente que se hubiera dicho. Yo nunca lo he oído, se había dicho tirotear. No lo ha hecho la posta, no lo había oído. Lo he hecho la posta y una vez que me lo dices... No ha visto esta imagen de Marcelino Iglesias en 700 veces que se ha dado... Pues mira, no había visto ese corte, no, porque... Para agitar... Joder, Germán, porque ocurre que en otras televisiones esto no lo saca. Acabo de decir que me parece absolutamente inapropiado utilizar el tirotear. El mensaje era que se había tiroteado. Igualmente, es algo peor que inapropiado. Yo creo que este país, desde Federico García Lorca, mi poeta favorito por otro lado, mucha gente que se autoproclama progresista tiene un problema con la Guardia Civil. O sea, la Guardia Civil es un cuerpo absolutamente criminalizado y demonizado en la mente de muchos. Yo debo decir que, por ejemplo, yo como catalana he tenido un tránsito en mi visión de la Guardia Civil. Gracias a un militar catalán, actualmente difunto, Gabriel Cardona, un miembro de la Unión Independiente Militares, que estuvo expedientado como tal, escribió un libro donde intentaba familiarizar a la gente, romper un poco el tópico ese de que tienen, por eso no lloran de plomo las calaveras. Y explicaba que la Guardia Civil es un cuerpo, al contrario, con un sentido de honor muy interiorizado, que viven en lo que él llamaba un estado de pobreza virtuosa, que, por ejemplo, si tú expulsas a un Guardia Civil del cuerpo, le haces una jugada porque le estás echando de su vida, le estás echando lo que es, que, por tanto, temen más que nada esas situaciones, entonces a mí es un cuerpo que realmente me rompe el corazón ver la mala fama que tiene en ambientes, digamos, llamados progres, por decir algo. Esto es algo que... Perdón, déjame acabar. Esto es algo que te estás diciendo porque... Y la facilidad con que se les empluma de todo, con la facilidad con que se usan expresiones, con la facilidad con que se hace a la gente pensar mal de la Guardia Civil. La Guardia Civil tiene un problemazo en la frontera sur de Europa porque le mandan a cumplir una misión imposible, que es, cumpla usted una ley que no se puede cumplir con los medios que tenemos y con la sensibilidad que tenemos. Y ahí les dejan tirados el PSOE, la Unión Europea y a veces, en alguna ocasión, el gobierno. Entonces yo sí que creo que habría que pedir perdón a la Guardia Civil y creo que habría que pedirnos perdón a todos porque la demagogia en estos temas hace mucho daño. Yo no quiero que mueran inmigrantes en ninguna frontera democrática, ahí estoy contigo. Pero esto no se evita... Nadie quiere, Ana. A morir también, simbólicamente. Yo por alusiones... Está tan mal la Guardia Civil como los inmigrantes. Son prisioneros de la situación kafkiana. Ana, vamos a ver, a ti te tuvieron que convertir a la Guardia Civil y parece que juzgas a los demás por tu propio criterio. Mira, a mí no me ha tenido que convertir nadie a la Guardia Civil. Ni lo que oigo. Nadie me ha tenido que convertir a la Guardia Civil. Yo he trabajado con la Guardia Civil desde que acabé la carrera. Los conozco perfectamente. Y creo que hay en la izquierda muchísima gente que, de hecho, siempre se ha dicho... Elisa, no te menciono a ti. La facilidad, ¿cómo se dice? Que la Guardia Civil tirotea, que la Guardia Civil es golpista, que la Guardia Civil tortura y asesina. Sí, perdona, porque me vas en un background de este país. O sea, acabas de negar una cosa que era verdad, no niegues otra. Niego taxativamente que tú puedas atribuirle al sector progresista una especie de odio o inquinacia a la Guardia Civil. De hecho, fíjate tú... Desprecio, le atribuyo desprecio. Bueno, pues mira, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Golpista, etc. No puedes hacerlo. Pues sí, lo hago y me quedo más en chacarada porque es verdad. No, no, señor, porque es una generalización además absurda y porque además debieras... Yo no he dicho todo el mundo, te he dicho sectores. Debieras de saber, Ana, que precisamente una de las cosas que llamó muchísimo la atención es que cuando el gobierno de Felipe González, y nos lo puede decir Joaquín, llegó al gobierno, una de las cosas que se dijo es que había habido un enamoramiento, se había producido una especie de enamoramiento con la Guardia Civil. Sí, hombre, por supuesto, Joaquín. La progresión un poquito más de la Felipe González, que ahora mismo no la representa muy en puridad. Vamos a ver, yo creo que el PSOE, el PSOE con la Guardia Civil, el PSOE, estoy hablando del PSOE, con la Guardia Civil no tiene ningún problema. El PSOE tiene que pedir... No lo parece últimamente, Joaquín. ...la Guardia Civil no solo por esto, por una cosa mucho más grave. Es que puso un chorizo como director general de la Guardia Civil. Ahí sí. A Luis Ronda. Eso fue sin querer, ¿no? Que si no lo hiciste... Sí, sí, pero hay que pedir perdón. Sí, sí. Hay que pedir perdón porque le hizo un daño terrible a la Guardia Civil, porque son gente honrada, que se juega los cuartos y la vida. Son gente buena, mayormente gente muy buena. Hombre, he trabajado bastante con ellos. Y además ellos son, y lo reconocen los militares, yo creo que había acabado ya, Joaquín, que hasta los militares reconocen que los funcionarios, los agentes de la Guardia Civil, son los que mejor conocen al pie de la letra la legislación española en todos sus extremos. Y en este caso concreto, los protocolos de actuación en la frontera de Ceuta y de Melilla los conocen prácticamente de memoria. Otra cosa es la orden que haya habido, que habrá que aclararla, investigarla, si hace falta una comisión parlamentaria que se constituya, pero culpar a los agentes de la Guardia Civil de esa actuación, mucho más diciendo que ha habido un tiroteo... Gracias.